Que sorpresa tan grande y tan triste Me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos te quieros me diste Y hoy resulta que por mi no te mueres Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir correspondido Siempre fue bonito mi pasado Y hoy me queda un presente destruido Si ya lo pensaste bien Y tu decisión ya no puedo cambiar A nadie le digas quién Fue el que más te amó enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás al faltarte calor Pero al dejarme ya ves Mierdes mi confianza y mi sincero amor Que sorpresa tan grande y tan triste Me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos te quieros me diste Y hoy resulta que por mi no te mueres Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir correspondido Siempre fue bonito mi pasado Y hoy me queda un presente destruido Si ya lo pensaste bien Y tu decisión ya no puedo cambiar A nadie le digas quién Fue el que más te amó enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás al faltarte calor Pero al dejarme ya ves Mierdes mi confianza y mi sincero amor Mierdes mi confianza y mi sincero amor Siempre fue la obsesión para ti El llegar a casarte El llegar a casarte Encontraste un amor por ahí Y tu sueño lograste Y sin más te alejaste de mí En buscar nueva aurora Muy segura Muy segura De que ibas a ser Honorable persona Ya tú ves Todo mal te salió No cambiaron tus penas Por desgracias Por desgracia Elegiste lo peor Te pusieron cadena Y se sabe Que en esa prisión Tu alma está desolada Y que mueres Y que mueres Por falta de amor En tu jaula dorada Y ya lo ves Y ya lo ves Que salió verdadero Ese dicho Que el pueblo platica Que el amor Que se da por dinero Ni el altar Ni el altar Del Señor Purifica Y te grabas De aquí en adelante Porque debes Haber aprendido Que es mil veces Mejor un amante Que venderse Con un mal marido Ya lo ves Que salió verdadero Ese dicho Que el pueblo platica Que el amor Que se da por dinero Ni el altar Del Señor Purifica Y te grabas De aquí en adelante Porque debes Haber aprendido Que es mil veces Mejor un amante Que venderse Con un mal marido Y te grabas Con un mal marido Y te grabas De aquí en adelante Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe pero que fue realidad Esa melodía triste solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran lágrimas al recordar No sé si tú, dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe pero que fue realidad Esa melodía triste solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran lágrimas al recordar Una melodía triste que me ha hecho recordar Una melodía triste que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe pero que fue realidad Esa melodía triste solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran lágrimas al recordar Lágrimas al recordar Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En la población del plato se volvió Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Música Música Lo que come ese animal es digno de admiración Lo que come ese animal es digno de admiración Come el caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Le gusta bailar la cumbia Le gusta bailar la cumbia a ese maldito animal Le gusta bailar la cumbia a ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Que sorpresa tan grande y tan triste, me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos tejieros me diste, y hoy resulta que por mi no te mueres Desde cuando me habrás engañado, haciéndome sentir correspondido Siempre fue bonito mi pasado, y hoy me queda un presente destruido Si ya lo pensaste bien, y tu decisión ya no puedo cambiar A nadie le digas quién, fue el que más te amó, enseñándote a amar Sé que más de alguna vez, me recordarás al faltar de calor Pero al dejarme ya ves, pierdes mi confianza y mi sincero amor Que sorpresa tan grande y tan triste, me das diciendo que ya no me quieres Ayer muchos tejieros me diste, y hoy resulta que por mi no te mueres Desde cuando me habrás engañado, haciéndome sentir correspondido Siempre fue bonito mi pasado, y hoy me queda un presente destruido Si ya lo pensaste bien, y tu decisión ya no puedo cambiar A nadie le digas quién, fue el que más te amó, enseñándote a amar Sé que más de alguna vez, me recordarás al faltar de calor Pero al dejarme ya ves, pierdes mi confianza y mi sincero amor A nadie le digas quién, fue el que más te amó, enseñándote a amar Siempre fue la obsesión para ti, el llegar a casarte Encontraste un amor por ahí, y tu sueño lograste Y sin más, te alejaste de mí, en buscar nueva aurora Muy segura, muy segura, de que ibas a ser, honorable persona Ya tú ves, todo mal te salió, no cambiaron tus penas Por desgracia, elegiste lo peor, te pusieron cadenas Y se sabe, que en esa prisión, tu alma está desolada Y que mueres, por falta de amor, en tu jaula dorada Y ya lo ves, que salió verdadero, ese dicho, que el pueblo platica Que el amor, que se da por dinero, ni el altar, del señor purifica Y te grabas, de aquí en adelante, porque debes haber aprendido Que es mil veces, mejor un amante, que venderse con un mal marido Ya lo ves, que salió verdadero Ese dicho, que el pueblo platica, que el amor, que se da por dinero, ni el altar, del señor purifica Y te grabas, de aquí en adelante, porque debes haber aprendido Que es mil veces, mejor un amante, que venderse con un mal marido Que es mil veces, mejor un amante, que venderse con un mal marido Y te grabas, de aquí en adelante, porque debes haber aprendido Y te grabas, de aquí en adelante, porque debes haber aprendido Caminaba por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar, y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar No se si tu, donde quiera que estes, al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar Una melodía triste, una melodía triste, que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe, pero que fue realidad Esa melodía triste, que me ha hecho recordar Esa melodía triste, solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar Se no� conocido y me ha hecho recordar Ah, hoopla, tropica chica Y de mis ojos no se mueran Que el modo vayając Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En la población del plato se volvió nombre Caimán En la población del plato se volvió nombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la Barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un Caimán muy singular con cara de ser humano Vi un Caimán muy singular con cara de ser humano Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla Lo que come este animal, es digno de admiración, come queso y come pan, y toma tragos de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, le gusta bailar la cumbia, a ese maldito animal, le gusta bailar la cumbia, a ese maldito animal. Con la cola va diciendo, vamos solos a bailar, con la cola va diciendo, vamos solos a bailar, se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, se va el caimán, se va pa' la barranquilla. Música 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 Que sorpresa tan grande y tan triste, me das diciendo, que ya no me quieres, ayer muchos te quieros me diste, y hoy resulta, que por mi no te mueres. Música Música Desde cuando me habrás engañado, haciéndome sentir, correspondido, siempre fue bonito mi...